El 11 de junio a las 4 de la mañana fui notificada de un día lunes, fui notificada telefónicamente de un desperfecto que se había producido en el segundo piso que generó un derrame, una importante cantidad de agua en la biblioteca y esto a su vez provocó que ese mismo día se iniciara un plan de salvamento y de rescate para intentar salvar absolutamente todos los libros que conforman nuestro patrimonio bibliográfico. Este plan se implementó gracias a la concurrencia del personal de la biblioteca, de todos los trabajadores de la legislatura y de un grupo de expertos que se convocó a tal efecto, un grupo conformado por especialistas en lo que es la conservación del papel, en la guarda de todos los que son los objetos patrimoniales. Entonces gracias a ellos se implementa este plan que empieza ese mismo día 11 y que llevó aproximadamente 20 días de trabajo intenso hasta que se secó el último de los ejemplares mojados. En esos primeros 15 días lo que se hizo fue, en primer término, evacuar por completo la biblioteca Esteban Echeverría, sus 33.210 ejemplares que están acá en la sala de referencia, tanto en el piso principal como en el primer piso. Eso se sequitó por completo y se llevó derivado a dos lugares distintos. Por un lado se colocaron todos los libros secos, en otro lado se colocaron los libros que habían sido afectados directamente por el agua. Dentro de los libros secos se fue controlando periódicamente también las condiciones de temperatura y humedad para evitar cualquier deterioro, justamente porque se produjo un cambio brusco. Entonces eso se fue chequeando periódicamente. Y en el caso de los libros mojados se establecieron cuatro estaciones de secado con personal afectado o responsable en cada una de ellas, personal que tenía que ver con el trabajo habitual de la biblioteca y también con voluntarios que se sumaron a esta gran cruzada que tuvimos. Y entre todos estos voluntarios y el personal de la biblioteca, más el personal de la legislatura que se sumó, se lograron secar en los primeros 15 días 3.200 libros aproximadamente. Y en la segunda semana se empezaron a llevar estos libros al Salón San Martín, que fue el lugar donde se destinó todo lo que estaba seco. En el San Martín colocamos todo el material que estaba secado. Es decir, lo seco se fue a la galería del recinto y el secado, el material que en su momento fue afectado pero que luego se logró secar gracias al trabajo de este equipo, se llevó al Salón San Martín. En el Salón San Martín se clasificó el material debido a su deterioro, o sea, me pasa a su deterioro, ya que había materiales que, a pesar de haber sido secados, necesitaron un aplanamiento para poder volver a su estante y volver, digamos, a lo que es su ubicación definitiva. Entonces, en esos casos se aplicó prensa para planar estos libros y en otros casos el material debido al deterioro que sufrió justamente por el desperfecto y por la inundación debe ser intervenido. Este trabajo empezó la semana pasada y va a llevar unos meses, digamos, esta restauración definitiva. El primer impacto que tenemos que medir fue que sobre un total de 33.210 libros que tiene actualmente la biblioteca en estas salas, hemos evacuado la totalidad de los libros. Ahora, de esa totalidad de libros podemos decir que 8.254 libros fueron afectados por su ubicación en la biblioteca y el resto de los libros se mantuvo totalmente ileso frente a la rotura del caño que se produjo en el segundo piso, es decir que el 25% de la biblioteca tuvo un impacto en lo que fue la inundación. A su vez, los libros afectados por su ubicación dijimos que fueron 8.254 y los que fueron afectados directamente por el agua fueron 5.112 de estos 8.254. De estos libros afectados directamente por el agua han quedado para tareas de intervención 1.650 libros y el resto de los libros han podido ser secados gracias a la implementación del plan de rescate y salvamento en los primeros 20 días de trabajo intenso. Asimismo, dentro de todos los libros que han sido afectados por el agua, también tenemos que decir que hay una selección negativa que efectuamos, esto es algo habitual dentro de lo que es la gestión de las bibliotecas y esta selección negativa significa en total un 0.3% de los libros de la colección de la biblioteca. Nosotros en la selección negativa estamos incluyendo un total de 100 libros de los cuales 44 están repetidos en la biblioteca o en la biblioteca del CEDOM, es decir que teníamos más de un ejemplar de estos 44, a su vez hay 32 ejemplares que ya fueron pedidos y gestionados exitosamente a organizaciones gubernamentales tanto del gobierno de la ciudad como de la esfera nacional, por lo tanto su restitución fue absolutamente gratuita y también tenemos 24 ejemplares que estaban muy deteriorados ya previamente a la inundación, que a su vez el agua generó estragos por la presencia de hongos y cuya temática no estaba relacionada específicamente con lo que es la orientación de esta biblioteca y que se encontraban a su vez muy desactualizados. En este caso lo que vale recalcarse es que su restitución se va a tramitar de todos modos, nosotros queremos llegar a un total de cero bajas, es decir que este evento fortuito no tenga ninguna consecuencia negativa, pero esta restitución va a ser progresiva en el tiempo. El 25% de la biblioteca fue afectada por su ubicación, digamos los libros fueron afectados por su ubicación por este hecho fortuito, que a su vez los libros que fueron afectados directamente por el agua significan el 17% de toda la biblioteca y que solo quedan para intervenir 1.650 libros y la orientación que tiene esta biblioteca es por un lado jurídico-legislativa, es decir que tiene toda la información referente a la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la legislación, a la doctrina y a la jurisprudencia y por otro lado es una biblioteca de referencia para todos los investigadores que centran su atención en la Ciudad de Buenos Aires, esto quiere decir en el aspecto demográfico, edilicio, arquitectónico, histórico, institucional, etc. Es decir que tiene una doble orientación. La Ciudad de Buenos Aires ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!